no tiene comunicación con ludwig a paleta el actor plutarco asa tuvo junto a la actriz su primer hijo hoy revela que después de que éste cumpliera los 18 años de edad no mantenía comunicación con ella expresó las verdaderas razones por las que hace más de una década se separó de ludwig a paleta responsabilizando a la juventud de sus errores simplemente nos conocimos chavos sucedió y pasó hasta ahí ya está y dio creo que esa relación no solamente no está programada para más de 11 años sino que creo que incluso se había terminado desde se debió haber terminado a los ocho o nueve años y vemos ahora mejor un poquito un poquito mejor dejó en evidencia que en su caso la relación no terminó bajo las mejores circunstancias por lo que no existe amistad entre ellos destacando que la única razón por la que tienen un contacto es el hijo en común a veces cuando terminas una relación tu relación se evoluciona y se vuelve una amistad a veces no en nuestro caso no sucedió y simplemente seguimos en contacto y seguimos conectados por un proyecto en común que se llama nicolás plutarco ahora está casado con jimena del toro y es muy tajante al hablar sobre qué errores desea evitar en este nuevo comienzo como padre y esposo lo que sí puedo proteger y cuidar más es es mi familia y mi matrimonio para que para que leonardo tenga una familia completa en todo su desarrollo compartió que su recién nacido hijo leonardo fue un niño muy planeado y deseado al tiempo que adelantó que desea darle un hermano pronto al bebé pues no quiere que él se sienta solo como ocurrió con nicolás fue un bebé muy muy planeado muy deseado muy buscado entonces obviamente cuando llegó este estaba todo listo para recibirlo y este mes medio que lleva fuera de la panza su mamá ha sido disfrutarlo se supo que nicolás aún no conoce a leonardo pero asa espera que su primogénito regrese pronto del exterior para el tan ansiado encuentro primer hijo fue hijo único durante muchos años y y si a pesar de que tuvo todo y todo el amor de todo mundo yo sí siento que siempre hizo falta una compañía y siempre la pidió y nunca la tuvo y estoy muy consciente que la vida se vive mucho mejor con hermanos